¿Este pregunto por la tuya es la mía o tampoco? ¿Lo disfrutaste? ¿Viste cómo...? El programa, claro que tenía que verlo, son mis amigos. Hablaron del beso, sonado beso, ¿cómo lo viviste tú como espectadora? Que eso seguro que no lo sabemos, porque no conocías a Sara entonces, ¿no? Ah, ¿cómo viví el beso? Me pensaba que era el programa de En tu casa o la mía. El beso pues lo viví, es que claro, estábamos todos eufóricos con la victoria de España. Entonces, pues en una casa reunidos un montón de amigos y celebrando la victoria, ya eso fue un poco el broche final. ¿Eraíais amigas entonces? No, no nos conocíamos, yo estaba en la cadena de la competencia. ¿Amiga, no? ¿O no amiga? Amiga, amiga, siempre amiga. Oye, ¿ibais a hacer una baby sour o algo para recibir al niño? Que ya no queda mucho, ¿no? No sé. Pues no lo sé, o sea, yo es que no sé de organizar porque no entiendo mucho de baby sour, pero imagino que algo se hará, algo celebraremos, siempre hay algo que celebrar. Subidlo a Instagram para que lo veamos. Que me gusta Instagram, ¿eh?